Ya, muchas gracias muchachos, bienvenidos a Deporte Santo Fagasta, bienvenidos a la escuadra del CDA, indudablemente un trabajo a considerar lo que viene porque se parte con Copas Americanas muchachos, ya el martes, desafío internacional, primero cómo ha estado la adaptación estos días acá en la ciudad y también el partido que viene ya, este partido internacional que viene al frente, que es frente a la escuadra de Guachipato, el gran desafío que parte por segunda vez Deporte Santo Fagasta y ahora en Copas Americanas, gusto saludarlo, 3 Deportes y Radio Portales, les saludo a muchachos. Hola, buenos días, como dices tú, el grupo completo motivado por esa Copa Sudamericana, nosotros los nuevos tratando de incorporarnos rápidamente primero al grupo y después a lo que va a querer Juan José con su cuerpo técnico, así que estamos todos de la mano para un mismo objetivo. Juan Pedro, tiene la opción de realizar una pregunta a Diego Torres. Ah, ya, ok. Diego, también saludos también. Diego, bueno, usted ya conoce el norte del país, está más adaptado también a cómo es acá lo que es el calor y toda esa afectación que pueda haber, pero indudablemente ambos vienen de dos equipos que descendieron, es un tema también complicado respecto a lo que es el trabajo en futuro para esta situación. Un poquito ya desconectado de todo ese difícil momento fue hace muy poco y pensar también en lo que es este deporte de Antofagasta, pensando en mantenerse en primera división que es importante para un jugador profesional y también lo que es, también lo que viene adicional de esta Copa Sudamericana. Muchachos, Diego, gusto saludarte también. Hola, buenos días. Te voy a corregir que yo no descendí, sí peleamos la parte baja de la tabla y como dijo Andrés, nosotros estamos sumando, conociendo al grupo para llegar de la mejor forma el martes y poder clasificar a la fase grupo de la Copa, así que he estado muy motivado, muy contento de estar acá. También es mi primera experiencia acá en el norte, así que espero aportar al equipo y ayudar con mi granito de arena. Tiene la palabra Marcelo Araya Gaspar, Radio Centro. Por favor especificar primero muchachos a quién le van a realizar la pregunta. Gracias. Gracias, gracias Matías. Buenos días a todos los colegas, buenos días también muchachos. Andrés, Diego, Marcelo Araya, les saluda a todo deporte, Radio Centro. Bueno, tal cual como dijo el colega, darle las bienvenidas. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? ¿Hacer la prueba de sonido? Ya, excelente. Darles las bienvenidas muchachos a este club de deporte de Antofagasta. Ojalá que se puedan adaptar rápido a lo que es el clima, la zona, y desearles que esta temporada 2021 esté llena de éxitos para ambos, porque si les va bien a ustedes, obviamente le va bien al club de deportes Antofagasta. No los voy a complicar tanto con las consultas, tanto para Diego y Andrés. La misma consulta es que si nos pueden contar un poquito qué vieron en deportes Antofagasta para poder llegar, las expectativas que tienen para este año, cómo fueron esas conversaciones, qué conocen de deportes Antofagasta, y las expectativas principalmente para lo que hay Copa Sudamericana y lo que va a ser el torneo. Bueno, empezamos con Diego primero. Bueno, buenos días, gracias por la bienvenida. Bueno, lo que vi yo en lo personal es un grupo de jugadores muy buenos, técnicamente de la mitad hacia arriba hay mucho potencial, la verdad que mucha juventud igual, y personalmente vengo, como te dije anteriormente, a tu colega, a aportar con lo mío, a sumar, conociendo de a poco a los compañeros, los movimientos, y bueno, también conocí al profe de Audax, así que eso también le dio un pluvio a que yo eligiera venir acá. Bueno, me sumo a las palabras de Diego. Antofagasta es un club que viene haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo, peleando en puestos de avanzada. El año anterior lo cerró con una Copa Sudamericana, que estamos pronto a competir, y nos llega la posibilidad de llegar y tratar de sumarnos al grupo que venía establecido, y que se ganó ese cupo. Así que me sumo a las palabras de Diego, tratar de impregnarse de lo que quiere el cuerpo técnico, llegar de la mejor forma al martes, y tratar de sacar resultados, que es netamente lo que se basa en términos del fútbol, y tratamos de hacer las cosas bien y esperar una clasificación a fase 1. Última pregunta de estos dos futbolistas del CDA. Bastián Guiñes, estamos a lo rato. Hola Diego, hola Andrés, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Quería partir contigo Diego, preguntarte, tú lo mencionabas recién, ya conocías a Juan José Rivera, ya habías trabajado con el enaudaxi italiano. Quería preguntarte si en estos días de entrenamiento, ¿cómo has visto que se va a plantear el Club Deportes Antofagasta, si va a ser algo parecido, si han trabajado la línea de tres, que normalmente pone Rivera en sus equipos, y si a ti te ha visto más como lateral o como volante? Buen día. Sí, el Profe ha querido un equipo intenso, dinámico, que busca ser protagonista, tener la pelota. Lo que hizo con nosotros en Autax se parece mucho, tenemos muchos jugadores parecidos a ese plantel que también clasificamos una copa. Así que tratando ahí de acostumbrarnos, es una idea nueva para todo el club, y sí, de lateral, he estado ahí trabajando de lateral, y aún no hemos trabajado bien el esquema que vamos a manejar para el martes, estamos viendo si con línea de cuatro o línea de tres, así que contento de estar acá. Gracias Diego, y Andrés, a ti preguntarte un poco cómo ha sido la recepción en Club Deportes Antofagasta, te viene tocando vivir la dura experiencia del descenso, ahora vas a un club que va a pelear Copa Sudamericana, y aparte preguntarte si tu padre ha hablado con él, que se viene a trabajar en las divisiones inferiores del Club Deportes Antofagasta, y si suma tener a la familia cerca en el club. Bueno, primero que todo, la pregunta del equipo, sí, obviamente es motivante venir a jugar una Copa Internacional, estamos muy motivados, en lo personal también. Bueno, respecto a la pregunta de mi padre, él está analizando, está viendo la situación, si están las condiciones de venir a trabajar acá en las series menores, esperemos, como dices tú, que se pueda dar, obviamente que es bueno para uno tener a la familia cerca, si se llega a dar, y si no, también, no es que sea una presión extra ni nada menos, como dices tú, a todos nos gusta estar cerca de nuestra familia, así que vendría bien para mí, para la persona. Bien, en esta manera... Muchas gracias Diego, muchas gracias antes. Gracias Bastián, invitamos a los jugadores a pararse, obviamente, ponerse detrás del esponso de nuestra especie de asiento, para tener la foto respectiva, y posteriormente le damos la pasada a Erika Umadi, a Iván Lez. Bien, gracias Andrés, gracias Diego. Pasa entonces Iván Lez, Erika Umadi, a tomar asiento. Vamos a comenzar la misma dinámica de las preguntas. Juan Pedro Hidalgo toma la palabra de Radio Costanera y Radio Portales. Juan Pedro, te escuchamos. Hola muchachos, un abrazo tremendo, ¿cómo van? Bienvenidos a Deportes Antofagasta, bienvenidos a la escuadra del CDA, a ti, ti, un placer tenerlo en Deportes Antofagasta también, así que un bienvenido a la escuadra Pumba. Parto por Iván, acá un hombre del norte, indudablemente, también coterráneo de la región, un hombre que conoce también, estuvo en Coralúa, estuvo en Deportes Antofagasta, ya ha pasado en el equipo de primera división, Iván. Bien, respecto a esta llegada de Deportes Antofagasta, quizás para el antofagastino, es casi como un placer tener a usted a la escuadra del CDA, considerando que usted es también de acá, es una gran oportunidad. ¿Cómo lo vive esta opción de poder estar en la escuadra Pumba en esta oportunidad, y además con el desafío tan importante que hay en Copa Azulamericana, para iniciar el año en torneo? Iván, gusto saludarte, bienvenido. Gracias. Sí, bueno, feliz, feliz de estar aquí en el club, en Antofagasta, en mi tierra donde nací, con mi familia, que, bueno, obviamente, todo eso conllevó a tomar la decisión de poder venir, y bien, pues feliz, aparte que, bueno, tenemos Copa Sudamericana, como lo decían mis compañeros, es un plus, obviamente que queremos dar lo mejor de cada uno, que nos vaya bien a todos, a todos los jugadores, para que eso conlleve a que al club le vaya bien también. ¿Juan Pedro? Te escuchamos para la pregunta, Erick, Juan Pedro. Ok, vale, gracias. Bueno, también, Erick, para darle la bienvenida también a Deportes Antofagasta, respecto a su incorporación, las ganas de llegar a este SDA, pensando también en que hay un nuevo técnico, porque estaba también, hasta hace poco, el doctor Tapia, hay un nuevo técnico, hay una nueva idea, incorporación de jugadores jóvenes, para lo que es este deporte antofagasta, cómo se ha sentido, cómo está, cómo busca, cómo proyecta, este 2021, en la escuadra Puma, Erick, gusto salvarte, bienvenido. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, un tantés joven, un tantés joven, que a pesar de eso, se le ve la experiencia, la gana, la gana de estar comprometido con esta Copa, así que no, espero hacer un aporte, como persona, y como jugador también. Segunda pregunta, Marcelo Reyes, Radio Center. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, Erick, Iván, le damos la bienvenida, como todos los parabienes, como lo han hecho todos los colegas, ojalá es que le vaya muy bien, en esta temporada, 2021, aquí en Antofagasta, les saludo a Marcelo Araya, a Todo Deporte, Radio Centro. Quiero empezar contigo, Iván, Titi, tal cual como lo decía, recién el colega, te quiero contar que tú, antes que firmaras por Deportes Antofagasta, era un anhelo, un sueño, de la hinchada, ¿cierto? De tenerte aquí, en Antofagasta, siendo que todavía, insisto, todavía no llegabas, ya eres muy querido, por la afición. ¿Cómo ves esta experiencia, esta experiencia va a ser una larga, ojalá sea una larga experiencia, aquí en Deportes Antofagasta, un largo contrato, ¿qué te motivó, qué conversaste con el Coto Rivera, cómo vas a vivir, esta estadía aquí, en Antofagasta, desde el punto de vista, futbolístico, ¿cierto? Si no puedes contar un poquito, de eso, y como te digo, creo que vas a ser parte, de los referentes, de este equipo, a partir de esta temporada 2021, bienvenido Iván. Gracias. Sí, bueno, como dice usted, la verdad que me, el cariño que me ha entregado la gente, en estas dos semanas, que llevan a Antofagasta, ha sido muy linda, estoy muy feliz, de estar acá, bueno, con el profe, nos conocemos hace mucho tiempo, con el profe JJ, así que estoy muy feliz, de poder estar con él aquí, él me conoce, ha sacado creo que, el mejor rendimiento futbolístico mío, individual, así que, eso me tiene feliz, como lo digo, aquí, en el club, tranquilo, con mucha ansia, de hacerlo bien, y también, como decía, con una responsabilidad, de que, la hinchada, quiere lo mejor de mí, así que, creo que lo voy a conseguir, como lo dije, con, con harta responsabilidad, y, y eso, pues, esperando con ansia, de que, de que empiecen los torneos, para, para poder jugar, y hacer lo mejor posible, para el club. Gracias, gracias, Iván. Eric, comentarte, también decirte, de que, tu, tu llegada, a Deportes de Antofagasta, has generado bastante, bastante expectativa, eres un jugador de proyección, dentro del, del fútbol, del fútbol chileno, eh, se podría decir, que está dando, estás dando el salto, hoy día, eh, a, a un equipo, que, en los últimos años, ha tenido participación internacional, que podría ser una, una gran vitrina, para, para ti, como, como jugador, cierto, eh, en función de eso, te quiero preguntar, eh, cuáles son las, cuáles fueron las motivaciones, cierto, y cómo ves a este Deportes de Antofagasta, de lo que ya, eh, se ha ido incorporando, y de lo que ya, eh, tiene como, como plantel de años anteriores, y tus expectativas, cierto, que son para este, para este dos mil, para este dos mil veintiuno, así que, bienvenido, Eric, a Deportes de Antofagasta. Bueno, muchas gracias, eh, bueno, acá el recibimiento de la gente, ha sido, ha sido bueno, eh, mi motivación para venir al club, eh, es una institución seria, en donde hace bastante tiempo, se está trabajando bien, eh, muchos años, está dando que hablar, está la pelea siempre en los, en los puestos de arriba, así que eso fue lo que me motivó, más ahora una Copa Internacional, que obviamente, para, para mí, eh, a nivel personal y todo, eh, una buena, una buena medida, para, para ver el nivel que uno está, así que muy agradecido de, de, que podían con Javier en mí, y espero hacerlo de la mejor manera, en esta Copa. Gracias Marcelo, procedemos a la última pregunta, de Bastián Guiñez, de Estamos Alorno. Hola Iván, hola Eric, buenas tardes, quería partir preguntándole a Iván, eh, como bien decías, conoces ya JJ Rivera, lo tuviste en Audax, tuvieron una buena participación, que les permitió incluso clasificar a la Copa Sudamericana, en ese entonces, con el equipo de Audaxi italiano, quería preguntarte, ¿cómo te has visto con tus compañeros? En esa posición, a ti te gusta manejar la pelota, y estar cerca del área, tienes harta competencia, está Andrés Soper, Bello, Jason Flores, varios jugadores en esa posición, ¿cómo ves la competencia para esta temporada, y cómo te has adaptado jugando con ellos? Bien, me he adaptado súper bien, como lo dices tú, hay jugadores de muy buena técnica, de mucha calidad, entonces eso también, te sirve mucho para que el fútbol, en este caso mío, se vea mejor, y creo que así va a ser, desde aquí al término del campeonato, son jugadores de muy buen pie, muy jóvenes, entonces creo que va a haber mucha competencia sana, y eso significa que, en esa posición, de mitad para arriba, va a haber un buen rendimiento. Gracias, Iván, preguntarte a ti, Elika, un poco si has hablado con JJ, sobre en qué posición de la defensa, le gustaría utilizar, si han visto, si van a trabajar con línea de tres, y qué lado te acomodaría más, de una posible línea de tres defensores. Sí, sí, lo hemos conversado, ahí se está trabajando la línea, tanto como de tres, como de cuatro, y en verdad, el perfil a mí no me incomoda, ya sea por el sector derecho, o por el sector izquierdo, casi toda mi trayectoria, la carrera que he hecho, lo he hecho por el perfil izquierdo, así que a mí, la verdad, no me, siendo derecho, la verdad, sí que no me, no me, no me, no me, no me inclino con ningún perfil, así que donde, donde me pueda ocupar, donde él me dé la confianza, donde yo me sienta bien, espero hacerlo de la buena manera. Procedemos ahora a la fotografía. Muchas gracias. Y le damos por finalizada, entonces, la conferencia de prensa de nuestros jugadores en esta temporada 2021.